Mohamed Sharif Fernández, más conocido como Sharif el Increíble, nació el 17 de enero de 1980, es un MC de música rap en español, su trayectoria musical está compuesta de varios discos tanto en solitario como en grupo y de varias colaboraciones, inició su trayectoria musical en el año 1994 en la ciudad de Zaragoza, trabajó en agrupaciones como Tres Monos con Raspsley y Juaninica o con Morgan, posteriormente comenzó su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer disco Arras del Sueño en el 2010 y posteriormente realizaría su segundo disco Insomios, Nostalgias y Descartes en el 2011, Sharif el Increíble continúa trabajando en sus composiciones, permanece dentro del panorama musical del rap en español, además está graduado en Ingeniería Técnica en Informática y en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y es así como te doy la bienvenida a este nuevo Frases y Citas de Sharif, comencemos. Yo solo no quiero aprender todo a las malas, pero el cielo queda tan lejos pa' los ángeles sin alas, al final lo que más duele es el te quiero que no dices, ella era una experta, yo solo un novato, ella era reserva, yo licor barato, ella con dinero, yo ni pa' tabaco, ella con tacón, yo con barro en los zapatos, el tiempo es juez en este juego de ajedrez, solo se vive una vez, pero se muere demasiadas. La conocí en el andén de la estación de las promesas incumplidas, donde los trenes van en dirección prohibida, allí me dijo, te querré toda la vida, pero su primer beso ya se había despedido. Ya perdí mi primaveras y el orgullo por buscar en otros ojos la luz que tienen los tuyos. A veces busco el folio como el que busca la lumbre, para escapar del hambre y del frío de noviembre. Ante tus labios de carmín deja que brinde, porque el amor es un motín cuando el dolor al fin se rinde. Tan valiente y tan cobarde mi canción, que siempre llega tarde para pedirte perdón, con esta pobre y vana pretensión de pagar con palabras las deudas del corazón. Todo nace y se marchita, el amor muere y resucita. Lo malo de crecer no son las ruinas, ni que el viento dure más que los veranos, lo malo de crecer son las espinas, cuando ya no saben a nuevo los pecados. Amar es fácil, lo malo es el después, cuando la fuente está seca y sigues con la misma sed. Yo soy de escribir poco pero puro, de esos locos que creen que las palabras son más fuertes que los muros. No importa si el cielo estalla de repente, esta noche estamos vivos, y con eso es suficiente. Por querer contar estrellas como un indio en el desierto, aprendí a vivir de noche y a soñar siempre despierto. Atrévete a contarme en qué labios te emborrachas, cuando cada noche triste ya no escribes, solo tachas. Creo que la fuerza está en la mente, creo que el poder está en la gente. Hoy me quedo en mi cama, que afuera la vida duele, mejor dejémoslo en empate, el amor se fue y ninguno pagó su rescate, lo malo es la nostalgia y su debate, el corazón ya va mejor, solo me duele cuando late. Aún creo en Dios, pero a mi manera, vive dentro de los míos y no en cruces de madera. Yo solo rindo frente a una copa vacía, tengo la compañía, el silencio y su melodía, escribo por la noche pa' poder dormir de día, soy amante del derroche, despilfarro la alegría. Culpable de mis pecados lo confieso, ¿qué le voy a hacer?, siempre me vendo por un beso. No suelo escribir mucho, pero siempre que escribo, me gusta que mi verso se clave como un puñal. Esta sociedad me estresa, pone un hombre en la luna, pero no puede poner un pan sobre cada mesa. La música y tus ojos son mis dos únicas drogas. Yo soy de esa clase de torpes que les duele más las palabras que los golpes, soy así. No serás más rico por tener dinero, y menos hombre por saber decir un te quiero. La vida pasa, los años pasan, los labios que no se besan, no regresan, pero qué más está, si es la vida un acertijo sin respuesta. Tú no buscabas marido, yo no buscaba una musa, tú jugabas al olvido, como a la ruleta rusa. Si mueres, muérete tan solo por amor, morir por otra cosa, aquí no vale la pena. Aprendí que nadie nace ni asesino ni culpable, pero el destino a veces es un miserable. Suave y amable, pone la piel en tu boca, luego se equivoca, y te mata cuando no toca. Quiero escribir un verso inmortal, que se entienda sin lenguaje, limpio y puro como el sol sobre el paisaje. Quiero una frase que sirva de pasaje, en este viaje lejos de tic-tac y su chantaje. Soy lo que veo, soy lo que leo, soy lo que escucho, yo lucho por lo que creo, a veces me peleo con el tiempo, y otras le regateo, por un minuto más en el recreo. Ella dijo, quédate por favor, no seas loco, intentémoslo otra vez, por favor, no seas loco. Y yo le dije, adiós, y perdón si me equivoco, prefiero morir de golpe, que matarnos poco a poco. Lo bueno del silencio es que no miente, lo malo de las palabras es que a veces dicen la verdad. Me gusta cuando suave te derramas por las ramas de mi corazón, que es árbol y está en llamas, y ya jamás quiero saber nada de otras damas, si tú nadas por las sábanas mojadas de mi cama. A veces, es verdad que la amistad es un castigo, pero que Dios me parta si traiciono a algún amigo. Sentado en un bar de cualquier parte del planeta, invoco a mi musa encima de una servilleta, sé que no es buen sitio para una mujer coqueta, mas cualquier alivia si la inspiración aprieta. No reniegues de tu sangre, ni tu gente, no permitas que te digan que ya es tarde, cuesta una vida saber como ser valiente, y basta con un segundo, pa aprender a ser cobarde. Solo soy el prisionero del tintero, y de tu piel, el guerrero, bucanero, de un pelero de papel, el patito feo, el castigado del recreo, otro teseo de paseo que se quedó sin cordel. Una vida, una muerte, un te quiero, un corazón titeretero, una luna amarilla, un lapicero, una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!